Hola, True Seekers True Seekers Hoy amanecí un día mágico y vaina a ver si está lloviendo un poco sabroso por acá una temperatura decente y bueno, o sea el mundo como tal se está desenvolviendo en frente a nosotros y van a venir cambios para el 2024 la cual eso nos va a afectar a todos y de eso es lo que yo quiero hablar el día de hoy pero primero lo primero, vamos a respirar a elevar la energía sabroso a elevar la frecuencia que otra cosa estamos haciendo en True Seekers ah, el placer, que rico ese orgasmo a elevar la vibración cual es el sinónimo de respirar profundo absorber ese prano jajajaja True Seekers bueno entonces volviendo al tema que es lo que nos va a traer el 2024 ok ya para el 2024 el 2024 van a empezar a hacer cambios en sentido de que ya hay que decirle adiós ok a un a un año viejo ok y darle la bienvenida a un año nuevo decirle adiós a una vida vieja ok y darle la bienvenida a una vida nueva decirle adiós a nuestra a nuestra versión vieja ok y darle la bienvenida a nuestra versión nueva una versión auténtica una versión mucho mejor ok porque lo que vengo diciendo aquello todos están activos despertando sus poderes internos ok haciendo su movida como debería de ser empezando a mejorar su ambiente su alrededor empezando a proyectar esa magia ok esa esa luz esa esa energía exuberante ok a otras personas y es ahí cuando empiezan los cambios empiezan a notarse ya eh toda toda inversión que está pagando de regreso todos los frutos ok que se ha dado de cada cosecha ok y no solamente hablando de la salud sino hablando de de mejores relaciones con la gente un mejor ambiente eh hábitos más sanos ok se está empezando a alejar más de cosas que no sirven ok y le damos la bienvenida a cosas que funcionan ok cosas que que funcionan que nos favorecen que ayudan a otros ok mayormente a ti ok esas habilidades que empiezas a descubrir la cual te hace ser única ok entre los entre las demás personas una persona única ok porque como tú no hay nadie verdad entonces hey lanzándose su mazucamba ok sabroso ahí empezando a vivir una vida plena jeje jeje un sugerible jeje jeje eh el reto de la de la semana vegana ok agua alcalina por ahí se empieza todo hey las guerras van a empezar a disiparse ok a pesar de que primero primero viene los rudos y después viene la época de oro viene la época suave la época de paz y amor ok van a empezar muchos muchos cambios ok así como jeje estando en un ambiente tú sabes está lloviendo ahora pero hey armonioso ok un ambiente hermoso saludable toda clase de verdad va a empezar a salir a la luz hey ven que el mundo está cambiando mucho hey no quiere decir que estés loco que estés loca ok quiere decir que estás despertando estamos viviendo un apocalipsis ok la cual la cual en en dialecto griego quiere decir apocalipsis que en español quiere decir el levantado del velo la gente se está dando cuenta de cómo está pasando todo de que hemos sido vacilados ok de que hemos sido utilizados pero qué es lo que pasa llega el momento que cuando despertamos ok nos damos cuenta de que estamos presos y salimos ok porque saliendo saliendo de la prisión se entra ok esa es la forma de salir y hey date cuenta que también la idea es no trabajar de un 9 a 5 ok sino más importante es trabajar en ti ok uff truth seekers trabajar en ti ok desarrollar tus habilidades descubrir tus habilidades de desarrollarlas convertirte así ok en tu mejor versión ok bueno tu mensaje rapidito que les puedo dar jeje porque no me gustaría mojarme mucho y bueno si te gusta esta clase de verdad y apoyas lo real dale like ok suscríbete para más y comparte este video puesto que muchas personas necesitan saber de esta clase de verdad ok despertando hermanas y hermanas ok reyes y reinas dioses y dioses ok dioses y diosas despertarlos despertarlos de este estado de amnesia ok jeje y de este lado les dejo un libro que yo escribí ok se llama ingeniería interna al cual pueden tener un acceso gratis a a un enlace que yo deje en descripciones por la sencilla razón de que yo pienso de que todo lo que es educación en general la salud y niveles espirituales deberían de ser gratis deberían de ser gratis ok no es lo mismo que pensar el matix jejeje 2 seekers bueno en ese caso voy a pararlo acá porque ya me estoy mojando mucho va a llorar más duro y bueno este que pasen un buen día bendiciones chao